hola hola gente youtubera como están soy Lojona hoy les traigo un videoblog sobre Mastercon volumen 2 que se realizó en la exposición del día de ayer estuve en el evento el cual su misión fue que todos los recadores se destine para la asociación de padres de niños con cáncer o en torneos de actividades entre ellos cosplay más adelante en un siguiente vídeo vamos a hablar de los cosplay en este tema más profundo, hubo concursos karaoke, torneos de lluvio, torneos pokémon, zona gamer, tiendas de misiones, exposiciones, bandas en vivo también estuvieron los chicos de friki con altura quienes animaron todo el evento muy craquelos buenísimos voy a dejar el enlace de su página y su canal de youtube en la descripción dar gracias a todos los chicos que les pude sacar fotos muy amables todos cracks todos buenísimos vamos a pasar a conocer un poco de lo que se trata aspanic la asociación de padres de niños con cáncer aspanic es una asociación de apoyo que tiene como misión apoyar moral espiritual y emocionalmente a los niños y padres de familia desde el diagnóstico durante y después de tratamiento de clínica y o de la terapia también buscan ayudar a los padres a conseguir los recursos económicos con diferentes campañas de apoyo social para tratar de solventar las necesidades médicas y sociales que genera esta enfermedad son padres de familia que viven día a día con sus niños voy a dejar también el enlace en la descripción para que conozcan un poco más de entonces sin más que decir empezamos con el vídeo y 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 ¿Esto le da a seguir más adentro de las espejas? Ya. ¿Puedes cogerse cualquiera de los modelos? Gracias. Sí, gracias. Hola, gente. Hola, soy Llorisona. Hoy estamos en la MasterCop en el momento 2. Vamos a ir a visitar todos los stands. Vamos a ver todos los juegos, los primeros que hay. Aquí vamos a ver las fotos que tenemos, a los postre, que tenemos muchas cosas. Vamos a ver qué tenemos, ya está empezando. Nos vemos luego. Aquí tenemos varios artes con mis dibujos. Dibujos, artes, que tenemos ahí en este. Luego en este, la máscara de Iron Man, la espalda, espadas. Aquí hay mochilas, mochilas de todo tipo, para todos los gustos. Aquí nos ha gustado su baile. Vamos a recorrer todavía, que hay gorras, decenas. Gracias por ver el video. A 25 bolivianos. Aquí tenemos para donde se comuniquen para tener los jabuerichos. ¿Dónde están los funky ports? Los funky ports. Estamos ligados a lo que es dos y cincuenta. Dos y cincuenta. Dos y cuarenta. Dos y cuarenta. ¿Qué es el cine así? No, 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 no. Gracias. ¿Qué es el cine así? ¿Qué es el cine? ¿Quién era comedia? ¿Comedia? 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 Y ahora... ¿Yuri? ¿Qué vemos ustedes? Estamos ahí viendo una gran película O sea, una película En tiempo real No, o sea, la película La película que tendría que haber salido La primera película Capitán la música Aquí tenemos más mochilas Y botones Bueno chicos, se va a formar Un pequeño nivel de premios Así que nos vamos a acercar aquí al escenario Ya que nos podemos hacer Muchísimos premios Y muchas gracias más Muy bien chicos ¿Cómo me está pasando? ¿Se están divirtiéndonos, ¿verdad? Muy bien Vamos a acercarnos Todos los que queremos Llevarnos un premio A Capitán Para observar Tenemos aquí Animes Algunos accesorios para las chicas Pero no les voy a regalar así nomás Yo quiero que todos se alegren Así que vamos a dividirnos Y voy a las Vamos a dividirnos Por los clásicos Y los modernos Al banco de anime ¿Qué tal? Nuestros amigos Del anime clásico El lado moderno El lado moderno Clásicos Modernos Clásicos Y modernos Clásicos Para la defensa No sé No sé Me voy a decir que están bien patados Porque todos se ven muy animados Quiero escuchar Quiero que todo el programa Escuchen Y en eso Vamos a seguir Una vez más Si vos no tienen que ver Háganlo con Muchas gracias Claesco Claesco Muy bien Tenemos muchas ganas Estudios Dele Chacos Claesco Poleras ¡Gracias! 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 Aquí tenemos pequeños stickers de toda la saga Marvel y DC Comics. Aquí está llevando unos cuantos. Están llevando a Ruth, que está el pico, el guante, el aireman, un boliviano, son muy buenos, ya que tenemos laberichos. ¿Puedo hacer un video en mi canal? 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 Con esta asociación tenemos la misión de mejorar la calidad de vida de las familias afectadas por el cáncer infantil, proporcionando atención emocional, psicológica y si es posible económica, por medio de campañas sociales y públicas durante todo el tiempo de tratamiento. El cáncer realmente es una enfermedad que no discrimina ni sexo, ni edad, ni género, ni menos edad. Y por esa razón nosotros hemos decidido hacer esta asociación para que muchos papás puedan tomar conciencia de cómo están tratando a sus hijos, porque nosotros damos la vida por muchos hijos que sufren tanto. Y nuestro mensaje es que los papás que tienen hijos sanos los puedan disfrutar al máximo, puedan amarlos mucho y puedan disfrutar todos los días y cada minuto con ellos. Les agradezco mucho por esta iniciativa a los organizadores, gracias por tomarnos en cuenta como asociación, gracias por tomarnos en cuenta en especial a nuestros niños. Nosotros estamos ubicados a la parte izquierda del poliseo, ahí tenemos nuestro bander, también hemos hecho algunas cosas hechas por las mamás y por los papás. Si pueden y tienen algunas preguntas, por favor pasen, nosotros les vamos a responder cualquier duda. Nuestra asociación está reconocida por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Justicia y también por la Asamblea de la Facilidad. Muchas gracias a todos y sigan disfrutando de este hermoso evento. Muchas gracias. En este periodo, aquí me he terminado de comer, vamos a probar esto que le he comprado, los jugos de uva en nata, con troces de uva, el motor. Me he probado, me han probado antes, tienes todo esos jugos rico, y los estaba muy salvados. Y estaban veniendo aquí al lado, en el evento. No sé qué dice que es ese hijo. Ahora, vamos a cambiar. Vamos a abrir. A ver, si hay que cantar, no hagas de ojo en el otro lado. Aquí está el punto de la foto. Puedes hacer el mismo movimiento, el cual no va a pegar. Puedes hacer el mismo movimiento. Si. A ver. Esco. Está bueno. Está bueno. ¡Ah! ¡Ah! Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Así es que sale. Pero bueno, se lo recomiendo. Vamos a meter el otro. Todo esto de grabar el elemento. Bueno, está. Vamos a dar vuelta. Éxito. Vamos a continuar. Vamos a seguir. Vamos a seguir. La gente que está llegando ahora de... Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Chicos, aplausos. A ver, ¿quiénes aplausen? Y nos tomen. No se reen de la arena. Eso. Muy bien. Pero esa está tan grande. Sí, sí, sí. Esa harni está muy sexy. ¡Woo! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Hangnado! ¡Hangnado! ¡ oğlum! ¡Hangnado! ¡Woo! ¡Hangnado! samoicio A ver si ustedes me ayudan con esto, esto dice así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!